Entonces, lo vamos a hacer con el cajuta, igual que la semana pasada. Un segundo que estoy lanzando esto. Le estoy enviando por el chat el link para que ingresen. Recuerden, ahora les voy a enviar la URL también, para que a lo mejor no se acuerden. Estoy esperando a los jugadores. A ver, voy a compartirles pantalla también. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estamos todos, ¿cierto? Ya estamos todos. Voy a iniciar y vamos conversando. Le lanzo la primera pregunta. ¿Qué es la primera pregunta? Gracias. 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 data encapsulation. Ajá. Pero una diferencia entre ambas. ¿Cuál sería? Para tener bien claro. Sí. Hay más preguntas. ¿Ah? Adelante para que lo vean. Eh la el data encapsulation tiene que ver cómo yo encapsulo en una sola clase o en un solo archivo para traernos de orientación a objetos eh una entidad en sí misma. ¿Sí? Y que todo sea manejado por esa misma... Entonces, por ejemplo, una entidad podría no tener lógica dentro pero en cambio está encapsulada. Tú tienes todos los getter, todos los setter dentro de esa unidad. Eso es que tú estás encapsulando la data. Tú no tienes acceso a la data en particular. Es diferente a esconder la lógica que hay detrás de implementación. No sé si se logra entender la diferencia. Muchas gracias, mira. Vamos a ver... Vamos con la siguiente. Oh, la siguiente. Oh, la... No. Ok. Sigue habiendo un poco de confusión, pero ahora está un poco mejor. Cohesión es la respuesta correcta. Recuerden, la cohesión tiene que ver con que un único módulo haga una única cosa, que su responsabilidad esté bien definida. Puede ser más de una cosa, pero tiene que estar en un ámbito que cumpla una lógica de por qué estamos teniendo ese código en un único lugar. En cambio, el coupling tiene que ver con el acoplamiento, además de que a lo mejor las dos cosas están relacionadas, siempre están relacionadas, pero el tema es que en uno tiene que ver cuánta data o cuánta dependencia tengo entre un módulo y otro. Es el cual acoplado está el código, pero la cohesión tiene que ver con la responsabilidad de ese módulo en particular. Por eso en este caso es que es cohesión, porque se dice que también un módulo cumple un único objetivo, una responsabilidad. Ahora sí, espérate a leer. Uy, ni siquiera todos, yo pensé que todos le iban a tener buenas, se le acaba de explicar lo mismo, pero no importa, vamos. Muy bien. Es súper importante que ustedes entiendan que el tema amplio es cómo yo hago módulos, cómo yo fracciono el código en diferentes clases, archivos, lo que sé que estamos utilizando, da un poco lo mismo el paradigma, ¿ya? Lo importante es que tenemos que acordarnos que tenemos que definir cómo vamos a dividir el código, para no tener, por ejemplo, si ustedes revisan probablemente su primera tarea de programación, probablemente es un solo activo que tiene todo, ¿ya? Cómo yo divido, fracciono, todo eso es responsabilidad de que sea modularizable mi código. Y cuando yo quiero ver qué tan bien estoy modularizando es que empiezan a ocurrir estos otros aspectos, que son los que estamos viendo, cuán acoplado está el código, cuán cohesivos, el código, cuán bien encapsulado está, cómo estoy escondiendo la información, ¿ya? Pero el tema amplio es modularidad. Así que bien. Vamos con el siguiente. Gracias. Ya estoy viendo un problemillo ya, pero ok. Vamos a conversar más adelante para que, ojalá que, son 23 preguntas, pero que aquí al final ya quede más claro cuál es la diferencia. Pero la idea de lo que dice, bueno, acoplado está el código, recordemos que acoplado lo tenemos que dividir en ciertos módulos y cómo se comunican entre ellos para que esa comunicación sea la menor posible. Entonces, por eso es que la respuesta es la azul. Vamos con el siguiente. No respondieron al complemento de contenido. Es contenido porque es una variable que está en un módulo y que el otro lo está consumiendo. Entonces, usted pide que estos dos módulos están conectados, porque eso es que es acoplamiento, ¿cierto? Hay dos módulos y ellos están conectados y están conectados por un contenido en común que es una variable. En este caso, que está en un módulo y que el otro viene y la utiliza. Vamos a ir al siguiente. Gracias. 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 Aquí estamos en una variable externa que ambos, o sea, por eso yo creo que algunos se confundieron con que global y con el externo, pero aquí sigue siendo una variable global que todos consumen. Es una variable común a ellos. Por eso es que el acoplamiento es común. Externo, no le quiero soplar porque no tengo como pregunta. Gracias. Gracias. Aquí le soplé a todos, ¿cierto? Pero quiero que quede clara cuál es la diferencia, ¿ya? Es externo porque aquí es externo al código, porque en lo otro todos lo estamos definiendo de alguna manera de implementar. Podríamos haber definido que la variable era global, como que podríamos haberlo definido privada y haber hecho un método para acceder a ella, ¿cierto? Eso tiene que ver todo con la lógica interna de cómo lo estoy programando, pero en cambio si hay una interfaz, un protocolo que hemos definido por otra lógica, ahí sí es externo, ¿sí? Para que entiendan la diferencia. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Si uno se tiene en el un flujo de otro, es acoplamiento de control. Vamos con el siguiente. Esto tenía pillería. Porque de mensaje es cuando ocurre un mensaje, en cambio aquí lo que están compartiendo son los parámetros que entran. ¿Se entiende? O sea, es diferente pasar un mensaje de un lugar a otro a utilizar los mismos parámetros en una función. Por eso que es mentira. No hay mensaje. Vamos a ver la siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Hay alguien que todavía está confundiendo acoplamiento con cohesión, pero ya está mejorando. Siguiente. Gracias. Es verdadero, porque lo que ustedes tienen que hacer la pregunta a lo mejor es al revés. Nosotros sabemos que la cohesión tiene que ser alta, lo que buscamos siempre es que la cohesión sea alta y el acoplamiento sea bajo. Eso es lo que buscamos. Ahora, no siempre es posible y muchas veces tomamos decisiones por las cuales es mejor hacer una cosa o la otra. Por lo tanto, sí tiene que ser justificado, tenemos que tener súper claro por qué estamos tomando esa decisión. Esa es como la lógica detrás de la pregunta. No siempre se va a lograr, eso estamos claros. Pero si sabemos que vamos a tomar una decisión que va en desmedro de la cohesión o del acoplamiento, tenemos que saber claramente por qué lo estamos haciendo. Profe, me confundí un poco con menos que esto se refiere a que no se apunte a la cohesión. Sí. Lo que pasa es que esta aplicación tiene una restricción en caracteres de la pregunta y en las respuestas. Y en las respuestas. Entonces, por eso es que no, o sea, yo los redacto, me cuesta un montón, incluso creo que el lunes estuve como dos horas solo preparando la prueba, porque mis anunciados eran súper grandes. Y entre cortarlos, cortarlos para lograr meterlos aquí, quedan a veces un poco, a lo mejor no tan bien redactados como debería ser, pero una restricción de la aplicación. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Estaba más o menos fácil por el denunciado. Vamos con la siguiente. Muy bien. Ahí no hay duda. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Es secuencial. Porque uno entra en el otro. No sé por qué se confundieron. La salida de un componente proporciona la entrada del otro. En una secuencia. Vamos con la siguiente. La salida de un componente proporciona la entrada del otro. Es falso, porque aquí lo único que está diciendo es que las partes de un módulo están juntas en un mismo archivo. No dice la razón. A ver, si somos. Entonces, como no dice ninguna razón por la cual están juntas, eso sería más coincidencia, que existe ese tipo de cohesión, que es la más mala, no es la que buscamos. Entonces, no existe una asociación. Entonces, no existe una asociación. Entonces, no existe una asociación lógica en el renunciado, no hay ninguna asociación lógica. Por ella no hay ninguna cosa que los firme, como para decir que hay una asociación lógica respecto a por qué esos módulos están juntos en un archivo. Por eso es falso. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. En el video lo decía explícitamente. En el video lo decía explícitamente que la cohesión, por eso lo puse como pregunta. Es que yo respondí falso, pero igual es que en el video decía como técnicamente, entonces igual como una pregunta verdadera y falsa, uno puede tener dudas de como cuál es la cohesión. Técnicamente, pero en la realidad no importa y uno podría pensar que es verdadero. ¿Cómo así? A ver, explícate un poco más. No, es que yo digo que en el video decían que mientras que técnicamente evitaba la cohesión, en la práctica era como un precio muy bajo a pagar y no importaba tanto. Menciona el señor del video. Sí, pero ¿qué decir respecto a la herencia en particular? O sea, pensemos qué hace la herencia. ¿Cuáles son las características de herencia típicas? ¿Cuáles son? ¿Dividir como una clase entre varias partes? ¿Como una más abstracta y una más como aplicada? Sí, eso por ejemplo, bueno, tiene la característica de polimorfismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una clase que tiene ciertos métodos, pero luego la clase hija los implementa de una manera diferente. Tenemos la clase animal, por ejemplo, tenemos la clase perro, pero la clase perro implementa métodos de manera diferente a la clase animal. Entonces, por eso es que en este caso la cohesión vamos a tener en dos lugares definidos un mismo, unas responsabilidades que son similares, pero tienen diferencia. Entonces, por eso es que la herencia en general debilita la cohesión. Pero lo que pasa es que la herencia tiene tantas cosas buenas también, que por eso es que a veces nosotros preferimos usar herencia y perder cohesión. Eso es lo que les decía Adelante, hay un trade-off ahí, hay que balancear cuánto queremos ganar por heredar, y lo mismo pasa, por ejemplo, en las bases de datos. ¿Se acuerdan? Ustedes deben haber visto la tercera forma normal, ¿cierto? La tercera forma normal tiene que ver con cohesión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cada entidad dentro de la base de datos tenga una responsabilidad, una cantidad de responsabilidades limitadas y que solo le hacen sentido a esa entidad. Pero, ¿qué ocurre? Que a lo mejor, dado el sistema que estamos construyendo, la velocidad, la cantidad de joints que tenemos que hacer, al final empezamos y la acoplamos y no la dejamos en tercera forma normal. Esto es un poco lo mismo, ¿sí? Tiene la misma lógica. Y por eso, en el caso de la herencia, hacemos algo similar. Entonces, debilita la cohesión, porque le estamos dando a lo mejor responsabilidades mixtas, o poniendo las mismas responsabilidades en distintos lugares y no la estamos agrupando. Y entonces, se ve debilidad, pero como tiene otras ventajas, es que la preferimos, ¿entiendes? Me confundí un poco lo de la forma normal. Porque, según yo, la tercera forma normal bajaría la cohesión. ¿Por qué? Porque busca como algo que podría ser una tabla, separarlo para tener más tablas o más pequeñas que sean más independientes. Claro, pero si te fijas que ahí lo estamos dividiendo, para que cada vez... Uy, dice que se terminará. No sé por qué me pasó aquí. Le faremos un mensaje que se va a terminar la reunión. No sé. No sé. ¿Me quitaron mi Zoom? No sé. Si se corta, lo voy a volver a iniciar, por si acaso. Entonces, a ver, claro, en la tercera forma normal, pues vas dividiendo y vas dividiendo. ¿Pero bajo qué lógica vas dividiendo? Vas dividiendo bajo la lógica de que cada entidad sea responsable de sus únicos atributos, de su única información. Entonces, en ese caso, estás mejorando la cohesión porque estás haciendo que cada módulo, cada entidad, solo tenga la responsabilidad que a él le pertenece. No sé si me logro explicar. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos decir... Por eso es que es diferente decir cohesión con acoplamiento. Y que están vinculados. Y a veces es difícil ver la diferencia. Pero recordemos que es la responsabilidad lo que habla la cohesión. Entonces, si nosotros a veces cuando aumentamos la cohesión, a lo mejor hacemos que el código esté más acoplado, porque vamos a necesitar más interacción con otros módulos. Y por eso es que manejar eso, lo que dice ahí el video, lo repite varias veces. Eso de decir, no, queremos que el código esté altamente cohesionado. O sea, que estén muy bien definidas cuáles son sus responsabilidades. Pero a la vez queremos que tengan poca dependencia con el resto de los módulos. Siempre es algo que tenemos que balancear. Porque no hay una fórmula correcta para decir, este es el nivel de cohesión perfecto y este es el nivel de acoplamiento perfecto. Y en particular en lo que estamos diciendo de la tercera forma normal, que es porque es cohesión, porque queremos que esa unidad, esa entidad tenga una única responsabilidad. Entonces, por eso es que aumenta la cohesión de esa entidad. No sé si logro comunicar exactamente el tema. A ver, me da miedo que corten esta cuestión porque dice que me dice, me sigue diciendo que tengo un tiempo restante acá. Voy a lanzar la última pregunta. Voy a lanzar las preguntas para ver si logramos hacerlo en este tiempo, ¿vale? Voy con la siguiente. Voy a lanzar las preguntas para ver si logramos hacerlo en este tiempo. Aquí estamos hablando del deployment, ¿cierto? Voy a pasar rápido para las preguntas para ver si queda en este lapso de video. No! Y no! Eno! No! No! Y no! Hay algunos ahí, un poco vamos a hablar un poco de esto también, vale, vamos a la siguiente. Bueno, dos, porque recuerden que cuando tenemos que hacer las pruebas, tanto se las pasamos al sistema como la persona que está revisando o al sistema que esté revisando, que es el oráculo, el que tiene la respuesta. Vamos. Bueno, estimamos. Bueno. 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 Vamos a hacer una prueba de concurrencia con un oráculo manual. Yo ya lo he hecho. Suficiente. Vamos con la última pregunta. Bueno. No. Por lo tanto, nunca vas a probar la correctitud del sistema. Bueno. La manera de probar eso. Bueno. Parece que esta cuestión se va a cortar. Así que voy a finalizar esto y voy a volver a iniciar la sesión. Bueno. Vamos a ver a quién le fue mejor. Carlos está en tercer lugar. Nació en el segundo. En el primer lugar. Cuando le están por el expreso. Muy bien. El cuarto quedó tan mal y luego Ricardo. Como les digo voy a cortar aquí y luego les voy voy a volver a iniciar. porque dije que quedan dos manos.